15 minutos pasan ya de las 12 de la mañana y claro, y es que llega Rudy Bormans y yo reconozco que nos hemos puesto a hablar, 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 como no nos gusta hablar, ¿verdad Rudy? Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo comunicarnos y hacernos bien, sin miedo, ¿verdad Rudy? Buenos días, buenas tardes. Bueno, muy buenas Carolina, muy buenas a todos los oyentes también, ¿no? Vamos a hablar de hablar, entonces suena un poco raro, pero bueno. De orar, ¿verdad? De oratoria y de comunicarte con las demás, que es algo tan imprescindible, ¿verdad? Cada día nos comunicamos. Exactamente, cada día nos comunicamos, hablamos todos los momentos del día, pero cuando ya nos toca hablar delante de un público, aquí ya a muchos les surge un sentimiento de miedo, ¿no? Porque hablar en público a la gran mayoría de la gente, los expertos dicen, Carolina, que más del 80% de las personas en la sociedad les asusta, les entran temores y tremblores en las piernas y las manos empiezan a sudar y el corazón empiezan a palpitar. Cuando realmente se tiene que, bueno, como lo llamamos, enfrentar a un público, tenemos que hablar delante de un público, ¿no? Es algo relativamente normal que nos pongamos un poco nerviosos, ¿no, Rudy? Bueno, yo creo que una cosa es normal y eso también lo voy a hablar, lo voy a explicar en el taller de alto impacto que tenemos ahora esta semana, miércoles, aquí en Santa Brígida, en Gran Canaria. ¿Es algo natural? Sí. ¿Es algo normal? Sí. Yo creo que encima doy un paso más, yo creo que esto está saludable, porque he escuchado a muchos conferenciantes, a mucha gente que hablaban delante de su público y si notas que alguien realmente no tiene miedo, que ya va y, bueno, habla de costumbre o realmente casi se pone encima de su público, esto se nota. Yo creo que el miedo que tenemos que tener, y lo digo así con esas palabras, el miedo que tenemos que tener cuando hablamos delante de un público es justamente el miedo que nos hace estar totalmente preparado, porque cuando tenemos... Lo que se conoce como la adrenalina, esa tensión... Exactamente, pero pasan muchas más cosas en nuestro cuerpo, ¿no? El metabolismo empieza a agitarse, las pupilas de nuestros ojos se abren, empecemos a sudar, el corazón bombea la sangre a todos los extremidades del cuerpo, significa el cuerpo ante una, y lo digo entre paréntesis, una amenaza, porque realmente cuando estamos delante de un público lo sentimos racionalmente o irracionalmente, una amenaza, y entonces el cuerpo se prepara, ¿no? Y se pone a tope para poder afrontar unos momentos difíciles. El miedo muchas veces, cuando hablamos de miedo, Carolina, podemos analizar de dónde viene este miedo. Hay realmente cuatro factores que me gustaría compartir con vosotros, es cómo podemos averiguar si realmente tenemos miedo a hablar en público, ¿no? O sentir un miedo al fracaso, un rechazo de este público cuando hablamos con ellos, ¿no? Si te parece, vamos a hablar un minutito de esos cuatro, y después también un plan de acción que podemos cambiar o que podemos hacer para no sentir miedo cuando hablamos del público. Vamos, estamos de suerte porque ya nos vas a adelantar cositas de ese taller que, como decías, Rudy, vas a impartir el 13 de septiembre. Las plazas son limitadas, yo no sé si todavía hay huequitos. Bueno, todavía, encima, hoy entraron varias personas más, tenemos casi 20 personas inscritas, y el 20 es el tope, significa si alguien todavía se quiere apuntar, todavía estamos abiertos para recibirlos. Bueno, pues 674-528-316, de todas formas iremos dando el teléfono, además aparece ahí en nuestro Facebook Live, ven el cartel de este training de alto impacto neurooratoria. Y como decía, Rudy, nos va a dar ya unas pequeñas pinceladas, ¿verdad? Sí, exactamente. El primer paso para eliminar el miedo para hablar en público es saber de dónde tenemos ese miedo o si realmente tenemos ese miedo, ¿no? Las personas, la gran mayoría de las personas que tienen miedo para hablar en público, el factor número uno es que ellas realmente se preocupan lo que los demás dicen de ellos, se preocupan más lo que piensan los demás de ellos que realmente estar orgullosos de sus propios actos, ¿no? La gran mayoría de las personas necesitan la aprobación o el reconocimiento de su público para sentirse bien de hablar en público. Por lo tanto, si eres una de las personas que necesita una tremenda aprobación de las personas alrededor tuyo, entonces ya tienes un denominador, un factor en común de tener ese miedo al rechazo, ¿no? Yo estuve hace un mes y medio, Carolina, a compartir contigo en Valencia porque damos conferencias también en el ámbito nacional y en Valencia un público, bueno, los valencianos que no conocían la cultura o subcultura de los valencianos en la península Valencia no es Barcelona, es a unos 200, 250, casi 300 kilómetros tampoco es Madrid, significa los valencianos han estado, bueno, realmente no son parte de una de las dos grandes ciudades de este país y los valencianos son un público exigente, un público mucho menos expresivo de los canarios y claro, yo como conferenciante, te puedes imaginar tengo mucha experiencia dando conferencias aquí en las Islas Canarias donde la gente, bueno, la gente cachonda, la gente expresa, la gente expresa realmente si les gusta o no, entonces ahí... Y tú ya nos entiendes además perfectamente, ¿verdad, Ruth? Muy bien, sí, sí. Y en Valencia lo que me pasó es, y claro, si tenemos mucho miedo de fracaso y te preocupas lo que otros piensan de ti, realmente lo llevas mal, ¿no? En Valencia, por ejemplo, el público de una conferencia de una hora y media el público respondió de una manera diferente a lo que hacen a lo que estoy acostumbrado aquí en Canarias, ¿no? El público no reaccionó ante bromas y cosas y yo soy un conferenciante muy impactante, significa voy, hablo de extremidades entonces voy del tín al tango para... Sí, supongo que entonces para ti en esos momentos también era un poco complicado mostrarte, ¿no? Comunicar cuando a lo mejor no estabas recibiendo lo que esperabas, ¿no, Rudy? Sí, sí. ¿Fue también para ti algo...? Sí, fue a la media hora, a los 30 minutos, yo, bueno, sentí la realmente no tal respuesta como estaba acostumbrado en Canarias, significa en este momento uno realmente tiene que buscar la confianza que tiene dentro y la confianza que me he buscado es, sé de lo que hablo, soy un profesional en lo que hago vivo de esto, por lo tanto, yo voy a dar lo mejor de mí y si esto es suficiente para este público, está bien si no es suficiente, yo sí sé por mí mismo que he dado lo mejor, ¿no? Habían dos miembros de mi equipo, de Rudy Bormans Coaching en la sala y las dos personas estaban sufriendo porque ellos no vieron tanto la reacción, ¿no? ¿Y qué ocurrió? A la media hora, bueno, yo también lo veo, doy hasta más de mí y hasta mejor de mí, me baso en la confianza que tengo en lo que estoy haciendo y la hora y media cuando finalicé la conferencia, el público se levantó y me dieron un aplauso de pie, ¿no? Extraño esa reacción porque, claro, al final también, bueno, revives después de una conferencia, revives lo que ha pasado, como fue antes, durante y después y fue una experiencia nueva donde realmente el público me brindó la oportunidad de afrontar también mis miedos que tengo ya también de hablar al público, ¿no? Porque no fue fácil, un momento que digo, bueno, aquí a la gente esta no les gusta, ¿no? Pero yo creo que va muy bien con la primer denominador en común o lo que no tengo en común con los demás es, ahí no me preocupó lo que estaba pensando la gente. Me preocupó realmente hacer el análisis, la cuenta mía. A mí mismo digo, ¿tú lo estás dando todo? ¿Tú has preparado esta conferencia de maravilla? Sí. ¿Lo que estás dando es algo realmente interesante? Sí. ¿Tienes mucha experiencia? ¿Tienes mucha experiencia también de gente que le ha encantado? Significa la base de mi confianza tenía que tocarlo, ¿no? Otro factor para la gente para poder saber si realmente tiene miedo a hablar en público es si nosotros dudamos de nuestras capacidades porque nos basamos en lo que nos pasó en el pasado. Significa, he dado conferencias también en los últimos 10 años, he dado conferencias al principio y he cometido también errores. Y claro, únicamente andando, caminando, porque todo aprendizaje es un proceso. Pero claro, como ahora mismo he podido o nos hemos podido cerrar un contrato, firmar un contrato nacional, es porque en muchas ocasiones o en diferentes ocasiones realmente no estaba acertado. Significa, tengo que saber para confrontar y afrontar ese miedo que tengo a hablar en público es hoy doy una conferencia nueva y hoy lo que estoy dando no tiene nada que ver con todo lo que pasó en el pasado, ¿vale? Es muy fácil quizás de entenderlo, pero no es tan fácil de hacerlo porque normalmente cuando tenemos dos experiencias negativas y hablamos de un público, tú ya a la tercera generas un miedo, realmente una imaginación de esto es lo que me va a pasar de nuevo porque claro, tengo esa experiencia, ¿no? Además, Rudy, desde que somos pequeños nos ponen ante un público que puede ser una clase, ¿verdad? En el colegio en el que tienes que a lo mejor explicar o el trabajo que has realizado en clase, exponerlo y en esos momentos pasan muchísimas cosas por la cabeza y también desde pequeño puedes crearte ese miedo, ¿no? A exponer, a hablar delante de tus compañeros, al miedo a quedarte en blanco, ¿verdad? Que es algo que podemos tener todos, ¿no? Muchos, muchos, sí. Y el segundo factor para hablar sobre el miedo de hablar en público es, claro, si yo me baso en momentos pasados que normalmente no olvidamos o los recordamos más que los momentos positivos porque los negativos los tenemos como los agradecemos, ¿vale? Si hago esto, algo que podemos aprender y es algo también que tenemos que ser conscientes es que podemos cambiar nuestra mentalidad. Significa, cuando doy una conferencia, cuando hablo delante del público, cada vez aprendo. Significa, o me sale bien, o tengo éxito, o aprendo. Significa, en muchas ocasiones, en los últimos años he aprendido, en muchísimas ocasiones, que no todos fueran igual de fáciles, como sacar el jugo de un público, de un auditorio. Eso no es tan fácil, pero cada vez que hablo en público, por lo tanto, aprendo. Y si una vez he hablado para 15, 20, 50, 100 personas y realmente sentí que no era del todo óptimo, bueno, yo podría sacar aquí una lección, un aprendizaje, ¿qué podría ser mejor? ¿Qué ha pasado? ¿Tendré que prepararme mejor? ¿Tendré que conectar mejor con mi público? ¿Tendré que interactuar mejor con mi público? ¿Tendré que utilizar un poco más de humor? ¿O tendré que analizar un poco más qué público tenía delante? Porque estaba hablando de cosas que realmente no les interesaba tanto. No sé, de cada cosa que hacemos en la vida también, Carolina, tenemos que aprender. Por lo tanto, cada pasado, cada experiencia, si sacamos aquí una lección y aprendemos, podemos crecer, y otra vez hablando de un proceso, podemos crecer como oradores delante de un público, ¿no? Se dice también, ¿no? Rudy, que de los errores también se aprende, ¿no? Exactamente. El tercer denominador en factor en común que tienen muchísima gente es, yo lo denomino en una palabra, el hipercontrol. Hipercontrol significa todo lo que hago lo tengo bajo control, claro. Significa mezclamos dos cosas. Mezclamos nuestras capacidades y nuestras capacidades como hablar en público y de éxito con el grado de inteligencia que tenemos. Cuando hablo en público y tengo un público, imagínate, un público joven de quinceaneros, ¿no? Gente de la edad del pavo, que están obligados a ir a una conferencia, están obligados a ir a escucharlo, como por ejemplo podemos hacer mejores entrevistas. Claro, la reacción del público en el fondo no tiene nada que ver con mis capacidades, porque yo no puedo controlar todo. Yo no puedo controlar un público que está más o menos entregado, más o menos interesado, que más o menos es capaz de realmente entender el mensaje. Significa el estado anímico del público, el momento que doy la conferencia, las cosas que ocurren dentro de la sala, no todo está bajo mi control. Por lo tanto, el éxito que tengo en mi oratorio, en mi discurso, cuando hablaba en público, no totalmente es vinculable con quién soy como persona y la inteligencia que tengo como persona, ¿vale? Por lo tanto, es una de las grandes claves que tenemos que cambiar, es no puedo personalizar. No puedo personalizar cuando doy un discurso que ha sido magnífico o menos magnífico, que eso dice algo sobre mi persona, porque no puedo controlar todo en un momento cuando habla delante del público, ¿no? Y la gran mayoría de nosotros personalizamos. Y si personalizamos las cosas que realmente no han salido como queremos, nos hacemos daño como personas y esto afecta realmente a la autoestima. Entonces, cuando no tenemos la autoestima muy bien, que significa cuando no tenemos la confianza en nosotros de nuevo para enfrentarnos a un público, entonces ya vamos mal, ¿no? Porque un orador realmente confía en lo que dice, confía en la forma de decirlo y confía que lo que va a transmitir realmente llega a su público, ¿no? Por lo tanto, el tercer denominador en común es no podemos controlar todo. Aunque queramos, no podemos, ¿verdad, Rudy? Hay siempre cosas que pueden salir. Exactamente. Y es algo que voy a enseñar también el propio miércoles. Es siempre, y eso es algo que es una verdad como un templo, siempre pasan cosas cuando hablamos en público. Doy un ejemplo. Estoy en una sala, estamos hablando, o estoy hablando 15 minutos, de repente alguien se cae de la silla. ¿Qué hago? Claro, que me desconcierto. O realmente, como orador que tengo confianza, entro y justamente utilizo estos acontecimientos que ocurren en la sala para tener mi público conmigo, porque, bueno, doy una anécdota a esto, ¿vale? O hago unas preguntas al público, o algún ruido pasa, o el micrófono no funciona, o justamente el PowerPoint que utilizo no funciona. O hace mucho calor en la sala. Siempre pasan cosas, exactamente. Por lo tanto, como orador, como hablador delante de un público, tengo que estar preparado y tengo que saber que siempre van a pasar cosas que no tengo preparado. Sí, es verdad que tengo que preparar mi discurso, porque tiene apertura, un desarrollo, un cierre, y tengo que preparar muy bien quién es mi público. Y puedo intentar prepararme al máximo, pero tengo que también dejar una flexibilidad dentro de los momentos del discurso, porque ocurrirán cosas que yo es que no sé lo que va a pasar, ¿no? Por lo tanto, tengo que estar preparado y confiado que pasarán cosas que pasarán, que yo, que no están previstos, ¿no? Las cosas del directo, como decimos aquí cuando pasa algo, Rudy. Exactamente. Y eso tiene que ver con la última de hablar de miedo en público, es que pasa con la demasiada autoexigencia que tienen muchas personas en su día a día. Significa, si eres una persona súper perfeccionista, si intentas que todo sale de mil maravillas, quizás ya quitamos algo de la naturalidad que tenemos como oradores, ¿no? Yo creo que hay una premisa para poder contactar con tu público, y es una premisa que está, bueno, que casi yo creo que no se encuentra en internet, porque ahora lo que vamos a hacer el miércoles es la tercera edición de Neurodatoria. Me he metido semanas y semanas estudiando temas sobre cómo hablar en público, en internet, en libros, y mi propia experiencia formativa, académica. Hay una ley no escrita para realmente conectar también con tu público, es, bueno, ¿qué tengo que hacer con las manos? ¿Qué tengo que hacer con los brazos? ¿Qué tengo que hacer con la mímica? ¿Qué tipo de palabras tengo que utilizar? Hay una ley encima de todo esto, y se llama es, sea natural. Tienes que ser tú. Y claro, pero es muy importante porque yo he escuchado alguna vez a un conferenciante que estaba intentando fingir o adaptar un estilo que no era suyo. Y se nota. Y claro, es hasta ridículo, o lo que hace el público desconecta. Yo me acabo de acordar de algo, además, Rudy, que vimos los dos en un evento. Bueno, bueno, bueno. Pero al final es, uno tiene que ser uno mismo, y eso también nos vuelve otra vez a la... No gritar mucho, por favor. Exactamente. Y esto realmente, ser uno mismo, vuelve otra vez a ayudarnos a la confianza. Hay muchos horradores, pero cuando yo estoy en el escenario, es la confianza que me genera a mí mismo, justamente antes de empezar, solamente hay un Rudy. En eso soy único. Significa, la persona con su acento, el belga, con sus experiencias, con sus formas de pensar, de ver el mundo, solamente hay uno. Por lo tanto, hay mucha gente que nos podría copiar, o quizás hay muchos buenos y grandes horradores que lo harán de otra forma, pero yo la haré a la mía. Y la mía es la mejor, porque es la mía. Es tan simple. Por lo tanto, ser natural es muy, muy importante. Cuando podemos aprender estrategias, técnicas, herramientas para intentar conectar con nuestro público, pero lo más, más importante es intentar no ser perfectos, intentar no ser alguien o algo diferente para generar un impacto mejor a nuestro público, tenemos que ser nosotros mismos y sacar esa naturalidad, porque justamente ahí está la clave para conectar con nuestro público. Rudy, te quedaba un punto... No. Ya lo dijiste a los cuatro, ¿verdad? Exactamente. No cortes ahí, Natalia, por favor. Vale, vale. No, que se fue al ordenador. Vamos a ir a publicidad, pero regresamos enseguida, así que no se vayan. Vamos a seguir hablando con Rudy Borman sobre neurooratoria. Les indico, para todos los que ya, claro, están escuchando a Rudy y dicen, ay, pues sí, yo quiero ir, quiero asistir al evento, quiero tener este entrenamiento de alto impacto, 6, 7, 4, 5, 2, 8, 3, 1, 6, 6, 7, 4, 5, 2, 8, 3, 1, 6, o también a info, arroba, rudibormanscoaching.com. Ahí aparece en nuestro Facebook de PCL Radio. No vamos a desconectar, que era lo que yo le estaba pidiendo a Natalia, porque nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con Rudy Borman. No se vaya. ¿Necesitas comprar, alquilar o vender una propiedad? Confía en Ada González. De alquila2.com Visita www.adagonzalez.alquilados.com Teléfono 625-961-817 Ada González Martí También en Facebook. Centros de Artes Marciales y Defensa Personal Bujinkan Unryu Dojo Desde 1987, 30 años al servicio de la sociedad. Artes Marciales Japonesas Bujinkan Dojo Defensa Personal Femenina y Defensa Personal dirigida a policías militares y personal sanitario. Además, gimnasia bioenergética. Bujinkan Unryu Dojo Clases infantiles, juveniles y adultos. Planificación de clases privadas en la calle Eduardo Dato, número 9 en Telde. Teléfono 928-6999-24 Bujinkan Unryu Dojo Director Pedro Fleitas González www.pedrofleitasbujinkan.com Centro Médico Doctoral Centro Médico Doctoral Profesionales a su servicio Don Edey Guedes Rodríguez, podólogo y ATS y Don Miguel Ángel Gil Suárez, homeópata. Cita previa en el 928-7523-45 Centro Médico Doctoral Estamos en la calle Diego Alcalá 64 Doctoral Porque su salud es lo más importante ponemos a su disposición a los mejores profesionales en fisioterapia, naturopatía, acupuntura, acupunto masaje, flores de bach, reiki, cavitación, nutrición y asesoramiento deportivo, control de peso y mucho más. Para Farmacia Ramos Cabrera Herbolario, ortopedia, dermocosmética, alimentación ecológica Visítenos en la avenida de Canarias 454 Doctoral Teléfono 928-5099-34 Para Farmacia Ramos Cabrera Siempre a su servicio Hola, muy buenas Soy Sabrina Vega, su campeona de Europa de ajedrez y nacida en esta maravillosa tierra de Santa Lucia de Pirajana que tanto apoya y fomenta la práctica deportiva no solo a nivel profesional sino especialmente como estilo de vida por una vida sana a nivel físico y social Santa Lucia de Tirajana, Ciudad Europea del Deporte 2018 En Telde tienes un espacio alternativo con un ambiente acogedor y numerosas actividades El Oasis Chill Out te ofrece cócteles con o sin alcohol variedad de tés y roibos que puedes acompañar de un delicioso picoteo también vegetariano y para que tus días sean diferentes ven y disfruta de nuestros talleres y eventos culturales síguenos en Facebook y no te pierdas nada Oasis Chill Out, un oasis de sensaciones en la calle Picachos 33 junto a la plaza del Mercado Viejo San Gregorio En la calle Arce 3, Polígono Industrial de Rinaga o en orecada.es ¿Quieres que tu equipo de trabajo mejore su rendimiento? ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer con tus miedos y dudas y quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar a través del coaching y de la mano de Rudy Bormans y su equipo en proyectos de coaching empresarial, training, talleres y conferencias Para mayor información www.rudibormanscoaching.com Síguenos en las redes sociales Todo cambio es posible Teléfono 674-528-316 ¿Pensando en hacer una reforma en casa este verano? Pues en Ferretería San Gregorio encontrarás todo lo necesario para llevarla a cabo y con los mejores materiales y herramientas Contamos con todo tipo de artículos de ferretería, maquinaria, jardinería, electricidad, fontanería y mucho más Ferretería San Gregorio Más de 50 años avalan nuestra profesionalidad, calidad y garantía Visítanos en la calle Costa Rica número 27 Teléfono 928-690424 Ferretería San Gregorio Contamos con reparto a domicilio Hola, soy Ibai Arruano Desde muy pequeñita he practicado muchos deportes y Santa Lucía para mí ha sido el escenario perfecto para desarrollarme como deportista profesional Voz Izquierdo es uno de los mejores spots del mundo del windsurf y cada día somos más en el agua Santa Lucía, Ciudad Europea del Deporte 2018 En la calle Arce 3, Polígono Industrial Trinaga o en Orecada.es Hey vaquero, te espero en Lucky Look para compartir una parrellada exquisita O quizás prefieres un solomillo en su punto o unas riquísimas pizzas artesanas Mmm, mejor decidimos con su amplia carta sentados en su acogedor restaurante en la calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1 En Arnau, Telde Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros Lucky Look Pedidos a recoger y a domicilio 928-683290 Estamos en Facebook y Twitter ¿Quieres que tu equipo de trabajo mejore su rendimiento? ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer con tus miedos y dudas y quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar a través del coaching y de la mano de Rudy Bormans y su equipo en proyectos de coaching empresarial, training, talleres y conferencias Para mayor información www.rudybormanscoaching.com Síguenos en las redes sociales Todo cambio es posible Teléfono 674-528-316 ¿Tienes problemas en tu empresa y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero de tu nómina y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas pueden tener solución Solo depende de ti SITCA Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias Infórmate y te asesoramos en lo que necesites SITCA Teléfono 928-6807-63 SITCA 7.7 PCL Radio Mirando al futuro Escúchanos en directo y sigue nuestra programación online A través de www.pclradio.es 13 minutos nos separan ya de las 12 y media Y seguimos aquí en Canarias de Reojo En PCL Radio En Telde 87.6 FM Y charlando en este primer programa de esta temporada De esta nueva temporada Con nuestro coach Rudy Bormans Ya saben, el 13 de septiembre va a impartir un entrenamiento de alto impacto Neurooratoria Para generar confianza a la hora de hablar en público El horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde Son muchas horas, Rudy Muy bien Bueno, cuando hablamos de alto impacto Porque antes lo dijiste Digo, bueno, hay que explicar a los oyentes Qué significa alto impacto Realmente la formación, ese taller Lo llamamos alto impacto Porque lo que queremos es generar cambio Las personas que desde las 9 están con nosotros Y se van a su casa a las 7 Realmente le vamos a ayudar a generar un cambio Rápidamente decir Tenemos más o menos unos 20 inscritos Entre ellos hay un sommelier Un experto de vino Un señor que tiene que hablar delante de un público Todos los días Tenemos gente del mundo inmobiliario Tenemos consultores Tenemos encima un señor que viene de Tenerife Es un dueño de una escuela de formación Tenemos un señor que tiene empresarios de cocina No sé Personas de varios diferentes Varios pintos Varios diferentes tipos de sectores La gran mayoría son profesionales Son profesionales Y o son empresarios Alto impacto significa A partir de las 9 Vamos a tener varios coffee breaks Vamos a tener un almuerzo en conjunto Vamos a realmente tener un baño Yo lo llamo así Un baño de 10 horas De estar conmigo Con mi equipo Porque no van a estar No voy a estar solo Lógicamente Estoy acompañado Con varios miembros de mi equipo Donde realmente la gente se baña Dentro del mundo de cómo hablar en público Una cosa es conocer Y hacer un pequeño networking Conocer también a estos profesionales Y llevarles también la tarjeta de ellos Yo creo que es importante Saber que diferentes profesionales De diferentes sectores Al final tenemos un denominador en común Todos nos cuesta Cuando hablamos en público Eso realmente genera Ya una concienciación En un relajo En un Como digo Un uff Entre muchos Como bueno No estoy solo Porque muchas veces Cuando tenemos unas dificultades Pensamos que solamente nosotros Nos cuesta hablar en público La otra parte también es El taller consiste en varias etapas Una de las cosas es Voy a hablar solamente de miedo Hemos hoy tocado algunos temas Pero yo puedo enseñar a mucha gente Hablando de destrezas Capacidades Técnicas Estrategias Para hablar en público Pero si todavía tienes los miedos Y no los sabes afrontar Para hablar en público Por lo tanto Vamos a tocar primeramente El miedo Porque el miedo Es algo difícil Realmente de diagnosticar Lo tengo Pero no sé de dónde viene Y qué tengo que hacer mentalmente Qué puedo hacer Qué puedo trabajar Para intentar vencer ese miedo Cuando estoy delante de un público El tema Lo que dijiste antes Carolina Estoy delante de un público Y me quedo en blanco ¿Y qué hago? Rudy me ha enseñado muchas técnicas Pero ¿Qué hago? Significa La primera parte Vamos a tocar ese miedo Después tenemos un coffee break Vamos también en la segunda parte Hablar de Qué cosas tengo que tener en mente En mi comunicación verbal Y no verbal Cuando hablo delante de un público Cuando tengo un discurso Tengo que prepararme Prepararme el discurso Ensayar ¿Verdad Rudy? Ensayar Yo te he visto a ti además En un vídeo Frente a un espejo Ensayando Pero claro Al final la gente dice Bueno ¿Cómo lo sabes hacer Rudy? Pero yo no nací Hablando en público Porque claro Salí de mi mamá Como todos nacimos De nuestras mamás Y claro Es que es algo que Es una pregunta Que mucha gente también tiene Es algo que yo tengo Porque hay gente Que saben hablar en público Y otros no Bueno Hay gente que se piensa también Que sabe hablar en público Y a lo mejor están escuchándonos hoy Y dice Ah a mí eso no me hace falta Porque yo hablo Y hay mucha gente que habla Y no dice nada también Yo creo que existen Diferentes tipos de personalidades Con que nacimos Hay personas más extrovertidas Personas más introvertidas Pero hablar en público Significa ¿Cómo me tengo que colocar? ¿Cómo tengo que ponerme los pies? ¿Cómo tengo que caminar Encima del escenario? Encima de O en la sala Es mucho más amplio ¿Verdad? Cuando empiezo a hablar ¿Cómo miro a mi público? ¿Cómo contesto una pregunta? ¿Cómo tengo que utilizar Mis manos Mis brazos Mi vista Y después Toda la parte también La parte de la voz ¿No? La entonación Y todo alrededor de ¿Qué tipo de palabras utilizo? ¿Qué efecto? ¿Qué impacto genera esto a mi gente? ¿No? Un truquito Que quizás mucha gente Muchos oyentes Se van a quedar como ¿Qué pasa? Es Hay un truco Que utilizo también Es para tener Todo el mundo otra vez En vivo Conmigo Es Utilizo palabras Malas Por ejemplo Cuando dices Coño Y claro La gente dice ¿Qué pasó? ¿Qué digo? Claro Una palabra que realmente Utilizamos palabras Que no podemos utilizar En el entorno De una oratoria Y esto nos ayuda A captar otra vez La atención de las personas Hay otra también Es cómo podemos Averiguar Si el público Está con nosotros Hay varias estrategias Para hacerlos Porque es muy importante La esencia carolina De hablar en público Es Cuando yo hablo Adelante de un público Yo no soy el más importante Mi público Es lo más importante Y lo más importante Es que mi público Ha conseguido Captar mi mensaje Por lo tanto Mi mensaje No es lo más importante No soy yo Es el más importante Yo soy el payaso Mi mensaje Está ahí Pero realmente La genialidad Que podemos tener Es conectar Con nuestro público Y cómo conectamos Con nuestro público Hemos tocado Antes de la publicidad Algo es Mi naturalidad Utilizo palabras Y gesticulo Y todo esto Que sale realmente De mí Porque lo que digo Y lo que hago Son congruentes Esa comunicación Verbal y no verbal Lo que soy Es lo que soy Y la gente Lo va a notar ¿Vale? Puedo utilizar Diferentes técnicas Para realmente Conectar con mi público Y utilizarlo Uno de ellos Es el humor El humor Es algo Fantástico Y al mismo tiempo Muy peligroso De utilizar Imagínate Que estamos Delante de un público Y Hacemos Utilizamos un tipo De humor Una broma Que realmente Cae mal Significa El humor Es algo Muy cuidado Muy cuidado Pero también El humor Es Bueno Rompe Todos los esquemas Y podemos entrar Y romper Con nuestro público ¿No? ¿Qué maneras Existen Para Cuando ya Nos toca El público Está Esperando Bueno Yo estoy Delante de mi público ¿Qué cosas Existen? ¿Qué cosas Podemos utilizar Para No tener Ese Ese Quedarnos en blanco ¿Qué podemos utilizar Para Bueno Podemos utilizar Aprender una frase Y esa frase Que utilizamos Que aprendemos Lo aprendemos Cien Doscientos Mil veces En la ducha En el coche Caminando Comiendo Lo utilizo Los días Preparativos A un discurso Yo sé Que primera frase O qué primera frase Voy a decir Te refieres A la primera frase Que vas a decir En la conferencia Exactamente A muchas personas Les da mucha confianza Porque dicen Bueno El mente en blanco No voy a quedar Porque voy a decir Eso Claro Entonces Muchas veces Cuando ya hemos dicho Una primera frase Y vemos el público Ya Ya va saliendo todo Nos relaja Exactamente Claro Lo difícil es Cuando digo Y Si pasa entremedio Rudy Bueno Entremedio También es Porque mucha gente Se queda en blanco Porque nos fijamos En las personas Que estamos sentados Es otro truco Que puedo enseñar Es Claro Imagínate que estoy Delante de 50 personas Hablando De las 50 personas Es poco probable Otra vez volvemos El miedo Al fracaso Es no podemos Ser perfeccionistas Yo no puedo Tener un objetivo Perfeccionista Que las 50 personas Van a estar encantados Escuchándome No Porque no a todos Les gusta el mismo estilo Claro Quizás otros Que están en su móvil Porque tienen algo Muy urgente Con su familia Con sus hijos Que arreglar Otros están desconectados Porque están cansados Significa De mi público De 50 personas Lo que tengo que hacer Es elegir Algunos aliados Y cuando digo aliados Es uno Una o dos O tres personas Que realmente Están conmigo Y yo les elijo Y solamente miro a ellos Entonces por lo tanto Reduzco Mi discurso A 50 personas Y lo reduzco A tres O a dos personas Solamente Me voy a fijar Logras sentirte Más cómodo ¿No Rudy? Exactamente Porque la mente en blanco Es cuando Claro Estamos mirando a todos Y normalmente El hábito que tenemos Como personas Es Nos vamos a fijar En la gente Que realmente No está con nosotros Entonces claro Dice bueno Aquí Ya me quiero en blanco ¿Vale? Entonces me voy a Ser consciente Voy a elegir Mis aliados Cuando hablo en público Aquí estoy delante De 10, 15, 20 200 personas En Valencia Por ejemplo Ahora en octubre El 6 de octubre Vamos a Marbella Vamos a Málaga Bueno Habrán 200 personas En la sala Y sobre la marcha Voy a elegir Dos o tres personas Y hablo con ellos Claro No con más Y por lo tanto Estoy hablando Con dos personas Que están conmigo Y están Haciendo un feedback Están Haciendo señales Con la cabeza Yo noto Que tengo una conexión Con ellos Entonces me va a ayudar Me va a generar confianza Para dar un discurso También al resto De las personas En la sala Muy, muy Interesante Rudy Rudy ¿Cómo se puede inscribir? Ya lo hemos contado Hace unos minutos 6, 7, 4, 5, 2, 8 3, 1, 6 En el Hotel Escuela De Santa Brígida De 9 de la mañana A 7 de la tarde Con también Un pequeño Coffee break Coffee break Un almuerzo Está incluido también Y lo que hacemos también Justamente después del almuerzo Tenemos aquí una cámara Significa Vamos a grabar A todos los ponentes Y como experto También de la De oración Es Voy a analizar Cada grabación Con un checklist Una evaluación Que vamos a entregar También a todos los participantes Máximo dos días Después de la De la formación De este taller De alto impacto Para que realmente Tengan algo Sobre Realmente tengan Una evaluación De un profesional De cómo han hablado En público Porque puedo Escucharte Cómo hacerlo Pero más se aprende Cuando lo tenemos que hacer Por lo tanto De alto impacto La gente se tendrá Que subir al escenario Vamos que está la teoría Y después está la práctica ¿No Rudy? Totalmente Muy importante Muy importante Sí, sí Y también la evaluación Del profesional Que va a decir Lo que están haciendo bien Porque yo creo Que es una importante parte Primero es Yo como coach Parte de la positividad Es qué estás haciendo bien Qué puedes reforzar En la comunicación Y quizás algunos puntos De mejora Y o cosas Que nunca más puedes hacer ¿No? No puedes mirar al suelo La colocación de los pies Has empezado a hablar Antes de realmente estar En el escenario Yo qué sé Un montón de errores Comunes Que cometemos Que puedo ayudar A ser Ayudarles a ser conscientes A los participantes En este taller Para no cometerles más Y tener más confianza A partir de Jueves Cuando tiene que hablar Delante de su público Oye Rudy Que hay personas Que sufren De verdad Que les da Auténtico Pavor Hablar Delante A lo mejor Hasta de Siete personas Sí Este sin duda Es su taller ¿Verdad? No te lo imaginas No tengo un empresario Aquí en el sur De Gran Canario El señor Tiene 450 personas Empleados En su empresa Y le da pánico Hablar en público No tiene nada que ver Con si tienes Una gran O pequeña empresa Si eres o no Eres empresario Todos y cada uno De nosotros Nos toca momentos Que tenemos que Bueno Explicar algo En un grupo de amigos En una asociación En el colegio Como bien has dicho Para cualquier profesor Cualquier profesional Que tiene que vender Sus ideas O sus productos Y o sus servicios Tiene que hablar Delante de dos Tres, cuatro personas Con o sin una presentación O con o sin su Portátil Pero claro Todos nos toca Y a la gran mayoría De las personas Más del 80% Les juega Una mala basada Y hay personas Que piensan Que lo hacen bien Rudy Y que quizás No lo están Haciendo tan bien Porque no están Llegando a su público No están comunicando De forma eficaz Este también Es el taller Para ellos Claro, creo que La gran mayoría De las personas Carolina Está enfocado De manera errónea Muchas de las personas Que hablan Delante del público Están enfocados En ellas mismas Lo estoy haciendo bien Lo estoy leyendo bien Para mí Lo estoy explicando Muy claro Eso no importa Tienes que saber Si para tu público Lo estás explicando claro Aunque si lo estás Explicando claro Pero tu público No está conectado contigo No hay comunicación No hay un discurso Por lo tanto Yo creo que el enfoque También es muy muy importante Rudy Bormans Muchísimas gracias Por haber estado conmigo En el primer programa De canales de reojo De esta temporada Aquí en PCL Radio Sé que no va a ser La última vez Lo sé Lo sé Además, claro Tienes tantos talleres A la vista En los próximos meses En octubre Aumenta tus ventas En noviembre Liderazgo 3.0 Y en diciembre Planifica tu 2018 Que seguiremos Mesa a mesa Hablando de De tus próximos talleres ¿Vale? Muy bien Un tremendo placer Y un beso para Para ti En especial Y para Para toda la gente Que nos escucha ¿Vale? Gracias Rudy Un placer Nosotros también Nos despedimos Mañana regresamos Ya saben Mañana estará conmigo Natalia Salinas Natalia Vega Ha estado en el control técnico Y ahora enseguida Les dejamos En otra línea No se lo pierdan Nosotros regresamos Mañana A las 12 de la mañana Les espero Canariasenconstrucción.es El portal de los profesionales Anúnciate Regresan los jueves gastronómicos Al restaurante La Cofradía de Taliarte Más de 15 etapas diferentes Música en vivo Terraza de verano Todos los jueves Del 29 de junio Al 31 de agosto De 19 a 23 horas Bajo la dirección Del chef Daniel Pérez Restaurante La Cofradía de Taliarte En el muelle De Taliarte Telde Grupo Inverlia Construcción Mantenimiento Y gestión De servicios Teléfono 928 12 52 80 Hola Soy Rogelio Peñate Y creo que Santa Lucía Tiene La mejor oferta deportiva Al alcance de todos Santa Lucía de Tirajana Ciudad Europea del Deporte 2018 La Universidad Popular de Santa Lucía oferta los cursos de iniciación a la lengua de signos alemán e inglés básico e idiomas en el terreno laboral Una oportunidad para tu formación en idiomas y comunicación Inscríbete en el Ateneo Municipal en vecindario teléfono 928 75 48 00 Ayuntamiento de Santa Lucía Ya puedes inscribirte en las pruebas de la Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez que se desarrollará el 26 de noviembre en vecindario con precios especiales en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros Toda la información en Facebook y en la web Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez punto com Santa Lucía de Tirajana candidata a Ciudad Europea del Deporte 2018 ¿Quieres que tu equipo de trabajo mejore su rendimiento? ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer con tus miedos y dudas si quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar a través del coaching y de la mano de Rudy Bormans y su equipo en proyectos de coaching empresarial training talleres y conferencias Para mayor información www.rudibormanscoaching.com Síguenos en las redes sociales Todo cambio es posible Teléfono 674 528 316 7.7 PCL Radio Mirando al futuro Escúchanos en directo y sigue nuestra programación online a través de www.pclradio.es Briganti Asesores Patrocina en otra línea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video